Bueno, pues hola a todos, soy Enrico2 y hoy os traigo un nuevo vídeo de Plantas contra Zombies 2 Y nada, nos toca hoy el día 20 de los mares piratas, vamos a ver qué es lo que nos piden que hagamos aquí A ver si tenemos más suerte que con el anterior día que tuve que intentarlo como 3 o 4 veces A ver, objetivo 40.000, parece fácil Digo parece, porque ya veremos Ahí está, a tope Venga No es muy fácil, no creáis que Lo mejor es dejar que hayan un montón en la pantalla, porque así seguro que Que aciertas a muchos a la vez Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, pasad todos por delante mío Venga, ahí estamos 6.600, pues no voy muy sobrado Que digamos Bien, combo de 5 Combo de 13, eso sí que me ha molado, hay un montón Ahí está, combo de 3 ha sido bastante pobre, tengo que decir De 7, ahí estamos Toma de 8 Uf, que montonazo había ahí 27.000 puntos, nos vamos acercando El tiempo se termina, así que habrá que espabilarse, porque igual no llegamos Venga, combo de 12 Ahí estamos Toma combo 38.000 puntos, estamos muy cerquita Ahí estamos 40.000 puntos conseguidos Bueno, pues esto no ha estado nada mal Ha sido bastante cortito Podemos seguir petando aquí Zombies Y bueno, pues ya se han pirado Hemos sacado 47.600 puntos Necesitábamos únicamente 40.000, así que No nos podemos quejar Ha salido bastante bien No es una fase que me guste especialmente Porque como veis Tiene poca chicha Además No me gusta mucho tampoco la plantita en cuestión Pero bueno Vamos a ver el jardincito A ver que tenemos por aquí Todo esto está ya en uso Ahí está Esta planta está mejorada Se dan bien Y esta también Pues nada Vamos a darle al abejo Rito Y que venga aquí Y que le quita un par de horas A esta plantita Y bueno chicos Pues hasta aquí El nivel del día 20 No ha sido nada Fuera de lo común Pero nada Espero que os haya gustado Como siempre Ya sabéis que si dais like Compartís o comentáis Se agradece muchísimo Y que nos vemos en el siguiente vídeo Un saludo Hasta luego